Lo que quería reflexionar es en el martirio. Muchas personas pueden decir, creo, pero después las obras, a lo mejor no siempre, en todo momento, acompañan a esa fe. Hay obras de fe. Y, desde luego, cuando a uno le ponen delante de la muerte, y le dicen, si sigues creyendo, te matamos, y si reniegas, vives, ese es un momento en que allí sí que se ve si uno tiene fe o no. Solamente cabe la posibilidad de tener una gran fe heroica por encima de la vida. Y esa situación se ha dado cientos de miles de veces a lo largo de la historia. Cientos de miles de personas han sido puestas en esa opción. O creer y morir, o renegar y seguir viviendo. Además, la tentación es fácil. Uno puede decir, Señor, te amo mucho, te quiero, pero voy a negarte un momento. Pero no el día después, sino una hora después de que haya salvado mi vida, seguiré creyendo. Es una tentación grande. ¿Qué daño te hago si yo reniego solamente cinco minutos lo que me cuesta estar delante de ese juez, delante de ese pelotón de fusilamiento, delante de... Y yo te seguiré amando y siendo igual. Es una gran tentación. Pero Dios nos diría, yo soy un ser personal. A mí también me alegra cuando un hijo pues me quiere, cuando un héroe se mantiene firme, cuando hacen algo bueno por mí. No solo por el prójimo. No solo por el prójimo. Él diría, yo soy un ser personal, no soy una energía. No digo, soy una persona porque son tres personas. Aunque, bueno, en cierto modo también es una. Además de otras. Él podría decir, soy una persona. Y tengo mi corazón. No da lo mismo, claro. ¿A ti te daría lo mismo? Otro. Podrías comprender la caída, y Dios la comprende. Pero el agradecimiento por mantenerse firme, comprender la caída, la comprende. Sin ninguna duda. Entiende la debilidad. Entiende todas estas razones. Hay algunos que dicen, yo es que tengo hijos. Tengo hijos. No es por mí, es por mi mujer y mis hijos. Razones hay muchas. Pero el agradecimiento de Dios no es lo mismo al que dice, bueno, a lo que importa es el corazón, ya está. Que al que dicen, no. Yo no me retracto de mis palabras. Por eso, en el cielo, las diferencias entre unos y otros son tan grandes. Porque ya aquí en la tierra, el amor fue tan grande. Y él como rey premiará a sus siervos de un modo distinto. Eso es evidente. Eso es evidente. Si no fuera así, si el cielo para todos fuera igual, daría lo mismo morir mártir que escaparse. Y decir, bueno, ya después creeré. Daría lo mismo. Si diera lo mismo lo que hagamos en la tierra porque el cielo es igual para todos, yo desde luego escogería la parte más cómoda. Y, si al final todo da lo mismo, no haría mal. Pero Dios es justo. Dios es tremendamente justo. Tremendamente justo. También para los verdugos. También para los verdugos, los que ordenaron, los que emitieron esas leyes. Si miráis la historia, tantos y tantos que han perseguido a los cristianos, veréis que también ellos al final fueron ajusticiados. aunque murieran en su cama, pero la justicia de Dios los alcanzó para que se arrepintieran. Para que se arrepintieran. Del verdugo que hace que reniegues uno puede escaparse. Pero cuando la justicia de Dios cae sobre el propio cuerpo, allí ya no hay escapatoria. Sobre eso hay también infinidad de anécdotas. Infinidad. De cómo Dios es invisible, pero Dios en algunos momentos dice soy invisible, pero voy a mostrar por mis obras cuán presente estoy aquí. Anécdotas infinitas. Por diez cilos solamente una. Y con esto acabo. En Oviedo, una prostituta en la guerra civil cogió una forma consagrada, le puso saliva, se la pegó en la frente y fue paseada por toda la ciudad haciendo burla de ella como si fuera una custodia. Pues poco sabía aquella mujer que se reía y que fue vista por toda la ciudad. Poco sabía ella que toda la ciudad iba a ver como pocas semanas después moría justamente de la inflamación de la membrana del cerebro. Si ella lo hubiera sabido hubiera dicho de ningún modo, de ningún modo quiero hacer esto. pero en ese caso ella dijo públicamente voy a hacer befa de Dios y en ese caso públicamente Dios dijo pues voy a hacer una lección para todos de el poder de mi mano. Silencioso. Como esta os podría contar anécdotas muchísimas y no de hace siglos, de hace de hace 60 años. Así que el resumen de todo este sermón yo creo que debería ser el respeto a Dios. El respeto a Dios porque si los hombres toman su justicia también Dios toma la suya. Él nos ha dicho que es misericordioso pero nunca nos ha dicho que renuncie a su justicia si no aceptamos esa misericordia. y sobre todo la blasfemia. La blasfemia siempre que la oigamos cualquier insulto cualquier falta de respeto hacia Dios al momento interiormente decir Señor te amo Señor perdónale lo que sea pero nunca la oigamos y nos quedemos tan tranquilos nunca. La blasfemia es algo que horroriza a los ángeles incluso expresiones que se van extendiendo cada vez más como decir Dios así enfadado por cualquier cosa o por Dios por cualquier tontería aún no siendo insultos es tomar el nombre de Dios en vano que es lo que prohíbe el mandamiento no dice no insultarás a Dios sino no lo tomarás en vano que es un grado inferior que nunca el nombre de Dios aparezca en ningún chiste ni en ninguna broma ni siquiera como interjeción que todos los mártires que ha habido a lo largo de la historia nos instruyan acerca de lo grandioso que es el nombre de Dios de Dios